Esto que hoy inauguramos es la construcción histórica en honor a Malvinas más importante de la República Argentina. Hoy, contra mi costumbre, voy a omitir los miles de metros cuadrados o las cifras que costó esta construcción, porque esos son detalles. Esta construcción tuvo otros costos. Esta construcción que hoy estamos aquí, tuvo el costo de vidas de argentinos, también aquí, porque no acostumbramos a tomar la historia con beneficio de inventario. La historia argentina es una sola y no se puede fragmentar ni separar. Por eso también hemos decidido que esta construcción, que este museo tuviera lugar en este sitio de la memoria, en la ex ESMA, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, solamente han salido victoriosas a lo largo de la historia cuando han combatido junto al pueblo y nunca contra el pueblo. Las formas de colonialismo han cambiado. Ya no son de toma de territorio, ya no son, por lo menos en la mayoría de los casos de orden militar, son más sutiles, más invisibles. Tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la economía, tienen que ver con las finanzas, tienen que ver con el comercio, tienen que ver en definitiva con lo que sí es constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es de la relación de fuerzas que tienen los pueblos. La Argentina es un país de paz, es un país que en su historia ha hecho de la paz y también una diplomacia muy importante, es más, algunos dicen que hemos ganado batallas que luego la diplomacia nos ha hecho perder por otros intereses, pero eso será parte de la historia. Yo quiero recordar hoy a los veteranos de Malvinas, a los jóvenes que fueron a pelear, a los oficiales y suboficiales que también perdieron la vida en combate con honor y gloria y también el compromiso definitivo de la Argentina de que la soberanía solo se construye sobre las ideas de la paz, la memoria y la diplomacia. Esto no es una construcción edilicia, es una construcción histórica y colectiva y fundamentalmente un compromiso a no abandonar jamás por parte de ningún gobierno lo que constituye sin lugar a dudas una política de Estado y que es terminar con el último vestigio de colonialismo como es el del colonialismo inglés sobre nuestras islas Malvinas. A no abandonar ese reclamo histórico ni esa lucha histórica, tenemos no solamente la razón sino también la verdad, la memoria y la voluntad de seguir adelante como siempre lo hemos hecho.